¡Lai, Lai! ¡Lai, Lai! ¡Me encanta DJ Robot Head! ¡Uy! Creo que eso dolió. A continuación, Side Hustle. Una tarea complicada en Nickelodeon. Esta semana, de lunes a viernes, prepárate para ver las estrellas. Porque están cayendo directo del cielo dosis diarias de tus estrellas favoritas de Nickelodeon. No te pierdas toda la acción con Henry Danger. Los Thundermans de Loud House. Una verdadera familia ruidosa. ¡Fuerza Danger! Y un nuevo episodio de Tyler Paris, John Dylan. No te pierdas el especial Las Estrellas de Nickelodeon. Esta semana, de lunes a viernes, seis y media de la tarde, Colombia, ocho y media de la noche, Argentina, en Nickelodeon. ¿Estás listo para más travesuras con los Louds? Así es. Los Louds te traen nuevos episodios. Cargados con olorosas sorpresas. Grandes desafíos. Y con una muy especial visita de los Casa Grande. No te desesperes. Ya están aquí los nuevos episodios de The Loud House. Próxima semana, de lunes a viernes, ocho de la noche, Colombia, diez de la noche, Argentina, en Nickelodeon. Life is like a hamburger Party Burger, burger, party, burger, party ¿Es un musical? Eso es evidente para todos, Germán. It's like a hamburger When you're in a pickle, it's awfully wide Burger, party, we're done Party Muchas gracias. Me lo merezco. Gracias, muchas gracias. Necesito su ayuda. ¿Qué sucede, chico? Patricia se tragó mi osito de peluche y no puedo dormir sin él. ¿Seguro que lo hizo Bob Esponja? No encuentro nada. Sigue hurgando, don cangrejo. Mi peluche debe estar aquí en algún lugar. No es culpa de Patricia que sea devorador crónico de sueño, pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni ducharme, ni... Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. Mochi, empieza la historia. Sí, vamos, es la parte favorita de la fiesta que inventamos. Así es como hago que mi instrumento, el cual soy yo, esté listo para leer. ¡Ahem!